hola amigos mi nombre es lara y hoy vamos a estar dibujando una locomotora en el paso a paso te muestro cómo hacer esta bonita locomotora con su chimenea y todas sus partes te invito a que te quedes a ver el vídeo para que juntos aprendamos a hacer este bonito y voy a ver el vídeo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Espero hayas disfrutado mucho del dibujo y te hayas animado a hacerlo. Te mando un saludo muy grande y te espero en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!